Octava disciplina, lanzamiento arrodillado, lanzamiento de la pelota medicinal a distancia arrodillado con ambas manos, saque detrás de la cabeza. Línguez Shortens de la pelota medicinal a distancia arrodillado con la pelota medicinal a distancia arrodillado. Más rapidito, el niño está muy lento. Ya, siguiente, vamos. Me tocaba el Felipe María Ignacia. El va antes que tú. Ya. Ya, vamos. ¿A quién le toca? No, no, no. Va igual, vaya. Yo sé que le gusta. Yo sé que le gusta. Yo sé que le gusta. Ya, estamos.